Hola, soy Cristóbal Bustos, egresado de Derecho, y esta es mi columna de opinión para la comunidad de la Fundación Preparación Ética y para los amigos del canal de YouTube. Hoy les hablaré sobre el proceso constituyente y la oportunidad que éste representa. No podemos comenzar a hablar del proceso constituyente sin mencionar el estallido social del 18 de octubre de 2019, y es que la frase no son 30 pesos, son 30 años, grafica a la perfección el malestar generalizado que durante el tiempo se fue acumulando en la ciudadanía, siendo el alza del transporte público, el factor detonante que en principio movilizaría a estudiantes y luego a la generalidad de la población. Así, en el estallido social se comenzaron a incluir las demandas históricas y transversales, como la educación pública gratuita y de calidad, el fin a la AFP y pensiones dignas, el derecho a la salud, la crisis de legitimidad política, el medio ambiente y las zonas de sacrificio, el agua y los recursos naturales, la corrupción en la política, la igualdad ante la ley, las críticas al tribunal constitucional, el reconocimiento de los pueblos originarios y así un largo etcétera de conflictos políticos y sociales que se han presentado y que precisamente durante estos últimos 30 años no han logrado conseguir cambios estructurales ni justicia. Comprender este malestar social supone preguntarse en qué sentido la constitución tiene algo que decir sobre la forma en que se ha acumulado este malestar social y su desencadenamiento en un proceso constituyente. Una constitución en términos simples se puede definir como la norma jurídica de mayor jerarquía de un estado que regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, limita el poder político y garantiza derechos y libertades de las personas. La constitución es la norma fundamental del estado. Sin ella los poderes públicos y los derechos de las personas serían confusos o inexistentes y no se podrían exigir o realizar ciertas actuaciones. Una constitución es necesaria para aclarar los principios básicos de la organización de un estado, para señalar derechos y garantías que se consideran esenciales para toda persona, indicar las normas mínimas de la organización de un gobierno y otras instituciones públicas. A veces la constitución o las normas constitucionales se ven demasiado lejanas y poco atingente a nuestra vida cotidiana. Como dicen algunos, si total, igual mañana me tengo que levantar a trabajar. Pero el solo hecho de poder exigir a nuestras autoridades que actúen respetando la ley, que no podamos ser privados de nuestra libertad sin justo motivo o evitar el abuso del poder político, está directamente relacionado con las normas constitucionales y el haber canalizado a las demandas sociales y en causar el descontento social hacia una deliberación pública que en cierta medida concilia a la población con las instituciones, abre una puerta a la esperanza y nos permite soñar con un mejor futuro y país. Por otra parte, sabemos que la actual constitución es ilegítima desde su origen y no hay que confundirse con quienes plantean que la constitución vigente es la del expresidente Ricardo Lagos del año 2005, que si bien realizó reformas importantes, la esencia de la constitución de Pinochet se mantiene intacta. Es necesario hacer la aclaración. La constitución del 80 fue redactada por funcionarios de confianza y lejales a la dictadura, sin actas ni participación ciudadana. Un verdadero traje a la medida, a diferencia del actual proceso constituyente, que fue votado de manera libre, informada y democrática, obteniendo una amplia diferencia entre quienes aprobaban una nueva constitución y el mecanismo para describirla, que sería una convención constitucional. Se da paso así a la primera constitución en el mundo en que participa igual cantidad de hombres y mujeres. Existe representación de los pueblos originarios y gran presencia de independientes, conformándose así una convención plural y diversa. Asimismo, se podría plantear que la actual constitución es ilegítima en su ejercicio, ya que contiene enclaves autoritarios, trampas y leyes de amarre, que configuraron la política del sistema binominal y que neutralizaba al oponente político. La presencia de un tribunal constitucional funciona como un órgano contramayoritario, pesando más los partidos políticos en su conformación que su rol meramente técnico, o los quórums altos vigentes para reformar la constitución. Aquí debe hacerse un punto. Algunos senadores y diputados han planteado reformar la actual constitución en sus quórums y que esta sea una tercera vía, la cual no es tal, ya que existen dos opciones. Desde mi perspectiva, existe una mala fe de querer confundir a la población, pero cabe preguntarse, ¿por qué ahora? La respuesta a veces más simple de lo que algunos creen, lo evidente es invisible a nuestros ojos, y es que no quieren cambiar la actual constitución, no quieren cambiar este sistema. Ahora, ¿por qué esta constitución plantea una oportunidad para Chile? Para poder comprender esta oportunidad, debemos realizar una comparación entre la constitución vigente del 80 y el proyecto de esta nueva constitución, que se deberá aprobar el 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Mencionaré algunos elementos relevantes y de forma somera que me parecen importantes, y es que marcan una oportunidad y que se actualiza a las necesidades de nuestro país. Primero, un cambio de paradigma respecto al rol del Estado. Actualmente, el Estado chileno tiene un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina que el Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares. Además, se hace énfasis en que el Estado subsidiario no se caracteriza solo por reducir la participación del Estado en la vida económica y social, sino también de fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana. La constitución vigente no lo dice de forma explícita. Sin embargo, desde su implementación, esa ha sido la interpretación. Se puede ver que el rol subsidiario en algunas normas, como el inciso 21 del artículo 19, que establece que el Estado y su organismo podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza, es decir, la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Se plantea en la Convención Constitucional a Chile como un Estado social democrático de derecho. Se considera que un Estado social de derecho es un sistema que propone fortalecer los servicios y garantizar derechos fundamentales, dándole un mayor rol al Estado que en el principio de subsidiariedad. El artículo aprobado indica explícitamente que es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y de integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. La norma además señala que Chile se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Ahora plantearé algunos derechos que me parecen relevantes. Primero, el derecho al agua. En la actual Constitución los particulares tienen derecho de aprovechamiento sobre las aguas. En la nueva Constitución se plantea que el agua será considerada como un bien común natural, inapropiable y el estado de preservar, conservar y restaurar los bienes comunes naturales. Segundo, el derecho de las personas en situación de discapacidad. La actual Constitución no reconoce ningún derecho a las personas que están en situación de discapacidad. La nueva Constitución plantea que las personas en situación de discapacidad son sujetos de los derechos que están consagrados en la Constitución y en los tratados suscritos por Chile. Tercero, sobre la corrupción e integridad. La actual Constitución no hace mención al deber de promover la integridad o de perseguir los actos de corrupción. La nueva Constitución plantea que el estado tiene el deber de promover la integridad y erradicar la corrupción con medidas para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Así también, sobre el derecho a la vivienda. La actual Constitución no plantea ningún artículo que aborda la vivienda. La nueva Constitución viene a plantear el derecho a una vivienda digna, adecuada, habitable, con espacio y equipamiento suficiente, disponibilidad de servicios, accesibilidad y ubicación apropiada. También, otro elemento importante que trata esta nueva Constitución es la responsabilidad fiscal. La actual Constitución no establece normas específicas sobre este tema. Y la nueva Constitución plantea que el deber del Estado, como también sus finanzas, se guíen por dos principios. Primero, la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad. Sobre el derecho a la salud. La actual Constitución plantea que el Estado ejecutará acciones de salud, ya sea por la vía pública o privada, y existe el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse. La nueva Constitución plantea un sistema nacional de salud que será de carácter universal, público e integrado, y le corresponderá al Estado subrectoría. La nueva Constitución no solo ofrece al país un camino para salir de la profunda crisis de legitimidad y desigualdad. También ofrece una oportunidad de construir un sistema más inclusivo, participativo y receptivo. Ahora es deber nuestro informarnos de fuentes oficiales. Leer la propuesta de esta nueva Constitución y participar libremente. Debemos ser agentes de cambio, correr el cerco de lo posible y construir un Chile más democrático, justo y digno. Debemos dejar atrás la institucionalidad que sigue anclada al pasado, a las lógicas y a los temores de la dictadura. Debemos construir una nueva sociedad con esperanza, respeto y alegría. Debemos seguir construyendo este proceso democrático, esta nueva práctica social y política. Muchas gracias.